El Hidalgo Hay que observar a los gobiernos con mucho cuidado, Juan. Son como la buena comida. Cocinada con buenos ingredientes es un manjar que sienta bien a cualquier estómago. Sí, don Arturo. Los malos ingredientes resultan indigestos. Colocas un poco de esto aquí, un poquito más de eso ahí, ¿y qué es lo que obtienes? ¿Enchiladas? La libertad, Juan, la libertad. Un país de libertad que sienta bien a todos los estómagos. ¿La libertad de los Estados Unidos sienta bien a todos los estómagos? Así es, y no falta mucho para que la pueda saborear. Como otros muchos que están hambrientos de libertad, tal vez esta misma noche empecemos a preparar ese guisado. Y créeme, lo que tenemos aquí añadirá las especias. Menos mal que nadie sabe qué tipo de especias lleva ahí, don Arturo. Exacto. Porque no llegaríamos a la reina de Los Ángeles. Cuidado. Lo siento, señor. Estaba en la cocina y... Oh, la estrella americana, ¿eh? Sí, soy don Arturo Bordega. Me alegro de verle, don Arturo. ¿Está el oro a salvo? Hay lo suficiente para comprar el almacén del señor Lorenz. Esta noche sabremos si el gobierno americano nos apoya. ¿Hay noticias de Frimón? Ni una palabra, señor. Pero hay más gente en el pueblo. Don Carlos Torero, don Roberto Sabrillo, don Julípero, don Fredo Bríos y su hermano. Los hermanos Bríos. Por lo que sé, sería mejor que no nos apoyaran. Lástima que alguien haya confiado en ellos. Pero si ahora... Por favor, por favor, señor, por favor. Es mi sirviente. ¡Te voy a hacer pedazos! Ese, ese es Ernesto Bríos, señor. Tenga piedad, señor, por favor. Nunca más volveré a hacerlo, señor. Tenga piedad, señor, por favor. Tenga piedad, señor. ¿A qué se debe este tumulto? ¿Has gritado tan alto que acabas de avinagrarme el vino? Amo, no ha sido culpa mía. Me ha arrojado un puñado de tierra. Lo ves, Juan. Si tuviéramos libertad, los paisanos dejaríais de pelearos. ¿Paisano? ¡Maldita sea! ¡Basta, muchachos, basta! ¡Guarde esa espada, señor! Parece que cada vez que alguien empuña una de esas, comienza una nueva revolución. ¿Y que tiene de malo la revolución? ¿Rompen la monotonía y California obtiene un nuevo gobernador? Me han dicho que hasta este señor pretende serlo. ¿De veras? Si yo fuera un hombre joven, buscaría un trabajo con más futuro. ¿Es usted americana? Sí. ¿Algún problema? Ni yo ni mi espada hemos olvidado su ofensa, don Arturo. Recuérdelo. Antes de volver a insultarme. Cuando llegue el momento, será un placer olvidar su amenaza. Bueno, vámonos. Vayamos a tapar un. No, es algo anticuada la espada, señor. La tradición es muy tenable. Me pregunto si los americanos llegaremos a comprenderlos. Es más importante que seamos nosotros quienes lo hagamos. Tal vez podamos empezar esta misma noche en el baile. Adiós, señorita. Créame, ahora no tengo sed. Tiene mucho que aprender, señor. No debe ofrecerse agua a una mujer cuando lo que quiere es vino. ¿Me perdonas por haber tardado tanto en traértelo, querida? ¿Está buscando otro duelo? Cuando un hombre conoce a una bella mujer, siempre hay un duelo. ¿Sabe quién es? No será su marido, ¿verdad? No. Don Fredo Bríos, el hermano de quien quería agujerearle con su espada. Pues me alegro de que no sea su marido. ¿Puedo hacerle una pregunta personal? Adelante. ¿Por qué llevaba esa horrible ropa cuando la he visto esta tarde? Porque me cubre el cuerpo. Demasiado, diría yo. Prefiero no hablar de ella. Yo prefiero verla con este aspecto. Don Arturo, puede venir a la biblioteca, ya ha llegado. Es algo muy importante, si no, no la dejaría. ¿Podré verla más tarde? A lo mejor, quién sabe. Bien, vendría por usted. Capitán Freeman. Este es don Arturo Bordega, nuestro líder. He oído hablar de los Bordega, es un honor. El honor es nuestro. El nombre de Freeman significa mucho en California. ¿Ha tenido un accidente? He podido llegar a la misión donde Frailindos me ha acogido, pero no ha sido un accidente. Ha sido un ataque deliberado, Arturo, pero no han intentado robarles. Han matado a mi tío. ¿Quién ha podido hacerlo? El capitán Freeman cree que el ataque tenía fines políticos. Supongo que puede haber alguien en su país que no quería verme en esta reunión. Creo que empiezo a comprenderlo, señores. Yo también he sufrido un ataque. Creía que solo se trataba de los bandidos que rondan los bosques. Llevaba oro para comprar armas para la causa. Igual que sabían que mi dinero representaba armas, sabían que también usted representaba un gran apoyo. Podían haberse ahorrado las molestias. Señores, los Estados Unidos conocen el valor de California tal como los ingleses, los franceses y los rusos. Es un honor para nosotros que ustedes pretendan la anexión a nuestro país. Pero no podemos ofrecerles nuestra ayuda. Armas, munición, soldados y menos aún una flota. México es un vecino y un amigo. Y por tratado, California es territorio mexicano. Mi país no hará nada por romper sus relaciones con México. Pero, señor, somos el pueblo de California y queremos la anexión. Tal vez el señor Freeman pueda ofrecernos una... proposición. Que los Estados Unidos estarían dispuestos a... hacer por dejar California en sus manos. Está equivocado, señor Ríos. No he venido a regatear. He venido a explicarles nuestra posición. Los Estados Unidos no están interesados en sus guerras internas. Cuando demuestren que la mayoría del pueblo está por la anexión, mi país estará dispuesto a discutir el asunto. Ahora, caballeros, si me disculpan, estoy muy cansado. Gracias, fray lindos. Esperaba este recibimiento, pero no te servirá de nada. ¿Llevas esos horribles pantalones otra vez? Para bailar me los cubro con el vestido. ¿De dónde has sacado los huevos? Los he robado. En un rancho. A las gallinas no les he importado. ¿Y qué haces aquí? Te he seguido durante días. Tu caballo es muy lento. No tan fuerte. Es muy sensible. Voy a ir contigo. Pero no pienses que tú y yo... Bueno... Quiero decir que... Bueno, piensa que soy un hombre. Preferiría pensar que eres mi abuela. Así está mejor. Gracias. Cuando hablaba, nunca la entendía. Y a ti tampoco consigo entenderte. Pienso atrapar al hombre que mató a mi padre. Y tú me llevarás hasta él. ¿Cómo? ¿Tú sola piensas atrapar a ese hombre? Te oí hablar con fray lindos en la iglesia. Tú ya tienes tu misión. Así que déjame a mí a ese hombre. Así que ya lo sabes. Debes volver a casa, Julia. Hay demasiado en juego. Y con una mujer... Nadie sabía más sobre armas que mi padre. Ahora que se ha ido... Bueno, supongo que soy yo. Julia, eres una mujer adorable y disparas muy bien. Y preciosa incluso con pantalones. Pero no quiero que te hagan daño. Escucha. Y escucha con atención. No debes preocuparte por mí. Todo hombre debe preocuparse por su abuela, ¿no? No creo que ella lo necesite. Puedo cuidar de mí misma. Julia, debo encontrar las armas robadas. Y si tú insistes en matar a José Martínez... Nos encargaremos de eso cuando lo atrapemos. Como decía mi padre, no empieces a disparar si no tienes a qué. Tú no vienes conmigo. ¿Ah, no? Bueno, ¿qué te parecería si fuera por ahí diciendo que no eres un paisano, sino don Arturo Bordega? No lo harías. Sí, sí lo harías. ¿A dónde iremos primero? El grupo de Martínez se dirige al norte. Iremos preguntando por él. Creo que hasta podríamos oler a ese canalla. ¿Tienes una bonita nariz? Pero iremos preguntando a la gente. Y seré yo quien lo haga. ¿Tú tienes el arma demasiado ligera? No, no. Algún día tomaremos sopa. Vaya. En menudo lío nos has metido. ¿Cómo ibas a ver lo que pretendía hacer José Martínez? Debí haberle disparado la primera vez que lo vi. Es la recompensa por amar a un hombre. Hay que hacer lo que él quiera. Solo puedo decir que... Si mi padre nos está viendo, será mejor que te cases conmigo. Por supuesto, querida Julia. Aunque solo sea por los 14 hijos. Dame un beso antes de acostarnos. Anda. No te acerques a mí. ¿Sabes? Creo que pronto sabremos qué pretenden hacer con las armas que le robaron a tu padre. Traman algo grande. Es un complot bien organizado para aterrorizar a mi gente. Darías mucho por ser americano, ¿verdad? Sí, Julia. Muchísimo. Tal vez californiano sea tan mal lugar para criar a 14 hijos. ¡Eh, Pedro! ¡Despierta! ¡Vamos, muchachos! Traigo noticias. Sí, perfecto. ¿Pero qué ocurre? Vengo de casa de nuestro líder, Don Fredo. Va hacia el norte. A una conferencia muy importante. Me ha dado una lista de los hombres que quieren vendernos a los Estados Unidos. Debemos hacerles cambiar de opinión. Sí, sí. Claro que lo debemos. ¿Qué diablos estás cocinando? ¿Trozos de silla? ¿Qué tiene de malo mi cocido? Todo. ¿Cómo que todo? Antes te gustaba y ahora no haces más que protestar. ¿Y qué quieres que haga si me estás envenenando? ¿Qué dices? ¿Envenenándote? Me quemo las manos para darle algo de comer y dice que lo enveneno. Pues sabría mucho mejor si no lo tocaras. ¡Maldita cucaracha estúpida! Tal vez supiera mejor si te metiera adentro. Ten cuidado, cuidado. ¡Eh! Un momento, chiquita. ¡Puerco! Eh, tranquilízate. ¿Con qué clase de mujer te has casado? Tienes razón. Cualquier día de estos acabará conmigo. Ese cocido no tiene nada de malo. Basta, basta, basta. Vuelve con tu cocido. Y tú, ven conmigo antes de que te mate. ¡Cocidasillas! Podía haberlo matado, señor, pero aún me sirve rápido a la bodega. ¡Vamos, más rápido! Siéntese, amigo. No, no, mejor ahí. Así impedirá que nadie dispare en la bodega. ¡Don Fredo! ¡Traigo ayuda! ¡No, no traiga a nadie! Y no deje que nadie dispare aquí abajo. Podría prender la pólvora. Nada podemos hacer. Explotaría la bodega. Estúpido, inútil. Vámonos de aquí, rápido. Arturo, estás a salvo. Deja de apuntarme, querida, o serás viuda antes que esposa. Están al pie de la colina, pero los rusos nos ganan en número. Creo que eso tiene solución. Vigila aquí. Y el barco al fin partirá hacia Rusia, bien cargado de pasajeros. Se acabaron las pretensiones territoriales. Es un buen momento para empezar a pensar en los catorce hijos. Primero nos casaremos. Por supuesto, Julia. Como decía tu padre, si haces algo, hazlo bien. ¡No! He he